Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien, soy vuestro amigo Manuel Y hoy traigo un nuevo vídeo al canal Bueno, en este vídeo voy a comentar el segundo partido de esta jornada Primera de la Liga Santander Un partido que ha sido un gran partido, la verdad Para mí ha estado más entretenido que el que vi a las cuatro Y vamos a ello, no me quiero enrollar y vamos a ello Bueno, voy a comentar el partido de Granada Atleti Club de Bilbao Que el cuadro Nazarí ha ganado 2-0 al Atleti Bilbao En cuatro minutos el Granada ha metido dos goles Y ya ha acabado con la esperanza del Atleti Bilbao Han sacado los once de Granada creo que es el titular Y el de Atleti Bilbao le ha faltado a lo mejor Iñaki Williams El titular, pero bueno Ha empezado el partido muy bien el Atleti Bilbao, mucho mejor que Granada Ha estado algo impreciso Granada en algunos pases, en algunas jugadas Y se ha notado que el Atleti ha creado más peligro en la primera parte Varias jugadas que en Granada no llegaba, el Atleti sí llegaba Y bueno, se ha notado que es el primer partido y ahí Y no es lo mismo, da un pase ahora que da un pase dentro de tres meses Porque ya tiene más práctica En la primera parte ha habido una jugada clara para el Atleti Un control escandaloso de Muniain que pasa a Raúl García Y este la falla Y luego en el Granada marcó un gol Pero sonaron por falta de Germán a Raúl García Que falta que se puede pitar Y la ha pitado Mateu Y lamentablemente para Granada no subió ese primer gol Ya no ha habido muchas ocasiones más claras Han tenido más o menos todos en la misma posición 46% acaba el partido de Granada Y un 54% acaba el partido de Atleti En el Atleti Y ya hemos llegado a la segunda parte El Atleti ha salido completamente dormido No parecía nada No parecía nada al Atleti respecto al primer tiempo El primer tiempo lo ha hecho genial El segundo tiempo ha salido dormido Y una jugada entre Carlos Neva y Montoro Hace que Montoro se gire Han dejado un segundo solo Y que ha jugado con mucha calidad Hace entrar al balón Y ha rematado Había dos contra uno Estaba soldado y Jangel Herrera Conteñigo Martínez Lógicamente ha marcado Granada Marcado Jangel Herrera El 1-0 Y a raíz del gol se ha crecido Granada Se ha comido el Atleti Y nada En el 3 minutos más tarde 3 o 4 minutos más tarde Un buen balón que recupera Luis Milla Que ha hecho un partidazo descomunal Al igual que Jangel Herrera Cortó un balón Luis Milla Recuperó el balón Condujo hasta el área Pegó un fan bombazo Y metió un golazo Por el palo derecho Y no encima no pudo hacer nada Lógicamente El Atleti estaba despistado Y Granada en 4 minutos Mira lo que te ha liado Te ha metido dos goles Y ha acabado con el partido Prácticamente Luego en Granada Ha metido a un Alonso A Cef Para mantenerse entre el campo Quitado soldado Ha metido Kennedy Ha metido Víctor Díaz Lógicamente Ha tenido que hacer cambios Porque el juego Juega un partido de Europa League Y la ha tenido que hacer Y el Atleti ha metido A Iñaki William A Villa Libre A Sanfet Se la ha tenido que A un Al Open Se la ha tenido que jugar Y Ya es verdad Que Morcillo También ha hecho un gran partido Morcillo Se la ha echado larga Y la ha centrado Iñaki William Fantásticamente bien Remata Y le da A Larguero No se lo podía caer A Atleti Ya es al colmo Y nada No pudo ser más El Atleti Gran victoria de Granada Sobre todo Por el partidazo De Luis Milla En el fichaje Máscara de Granada Se ha convertido En el mejor Jugador del partido Pinta muy bien Este chaval Y Y victoria Clara de Granada Si el Atleti No se hubiera dormido Creo que hubiera Sido partido más largo Pero mira lo que ha pasado Gran partido de Granada Que esta temporada Como he dicho En los pronósticos Va a ser una temporada Histórica Para ellos Que juegan la primera Europa League Y como siguen jugando así Puede llegar muy lejos En la Liga En la Copa de Reyes Y en la Europa League Bueno Granada 2 Atleti 0 Os mando un saludo a todos Y adiós